hola buenas a todos bienvenidos a la siguiente sesión de móviles internet como os comenté vamos a seguir con móviles esta semana vale móviles tanto iphone que es la primera como siempre android y luego ipad vale nada y vamos a ver la aplicación de as la para buses la aplicación de renfe y vamos a ver la de la mt de madrid que nos dice el tiempo que tardan los autobuses en llegar justo lo estaba pensando y ya que vamos a ver las aplicaciones de móviles pues me parece una parte bastante importante él y bastante útil la aplicación de la mt para saber cuánto le queda al bus que vayamos a coger si nos da tiempo veremos otro par de aplicaciones que hay en la misma aplicación tenemos tanto el tiempo de espera del bus como de cercanías como como del metro vale así que nada vamos a empezar la clase lo primero que vamos a hacer es irnos apple store esta es la de la mt vale buscamos bus no sale mt bueno si ponemos mt no sabe madrid y málaga valencia el transporte público vamos a ver esta se nos da tiempo y está está solo de los autobuses y está de transporte madrid y tal sería tanto bus como como metro como cercanías y demás primero vamos a descargar esta le tengo que pulsar dos veces en el de desbloquear me lee la cara y se desbloquea y lo vamos a descargarnos esta también ok y vamos a empezar por alza y y la de renfe creo que va un poco mal pero bueno la vemos por si acaso vale entonces aquí añadir la pantalla de inicio voy a ir añadiendo pantalla de inicio vale que se me guardan en la biblioteca y así las tenemos localizadas vale estas son las cuatro que vamos a intentar ver hoy para meterlas en carpetas editar para mantenemos pulsar en la aplicación editar pantalla de inicio y la vamos poniendo una encima de la otra vale y aquí podemos un renombrar y vamos a poner autobuses vale que estas son todas las que vamos a ver hoy vale para que lo veáis más organizado alza renfe transporte madrid y el mt vale lo vamos a ver en este orden ok perdón vale vamos a ver primero la de arla luego el ticket de la renfe mt madrid y transporte madrid vale así que bueno vamos a empezar primero la de alza la descargamos como lo he hecho la abrimos te dice permitir que la aplicación utilice tu ubicación permitir una vez permitir al usarse la aplicación no permitir le voy a dar permitir una vez que no quiero notificaciones acepte y cerrar vale pero que no hay cola vale lo primero nos dice inicia sesión compra más rápido en asla vale que es el iconito de este de debajo de la el icono de asla abajo a la derecha arriba a la izquierda tenemos los tres puntitos que tenemos para iniciar sesión o registrarnos vale si no tenemos cuenta registrarnos nos pide un email y una contraseña vale y si no abajo no tienes cuenta registrarte en un minuto nombre primer apellido segundo apellido de fecha de nacimiento dni sexo email contraseña que se ha leído y que se quiere bueno acá hay que aceptar las condiciones y si deseas recibir ofertas y descuentos que hay lo que queráis vale que más tenemos aquí pues una vez que tenemos que estamos iniciado sesión y registrados tenemos los viajes que hemos reservado los bonos pasajeros frecuentes información sobre asla política privacidad contacto y demás opciones vale vale que podemos hacer origen de madrid todas las estaciones o la estación que queramos vale tenemos estación sur avenida de américa moncloa plaza elíptica la plaza castilla de la ceata bueno pues por ejemplo todas y donde vamos por ejemplo a la columna vale nos vamos hoy no volvemos en el 3 vale y te dice que si tienes códigos promocionales o descuentos si los tienes le daríamos y lo introduces y le das a hecho y si es válido nos lo genera un adulto de entre 26 y 25 y 59 años por ejemplo un joven cero adultos vale buscar el mejor precio vale te dice que no hay para ese día que se ofrecen las más las más próximas vale aquí que tenemos que se tarda 8 horas y 15 por 48 euros y con por 48 euros 10 vale este llega a la misma hora y sale a las 11 y este sale a las 11 menos cuarto y llega a las 7 vale pues bueno el que tú quieras por ejemplo aquí también podemos filtrar por precio o por horario vale abajo bueno pues imaginaros queremos este y te dice nombre primer apellido documento y le daríamos a continuar y tendríamos nuestro nuestro vuelo aquí tenemos tres opciones hora de salida más barato y más barato y más rápido vale dependiendo de cuándo nos vayamos vamos a poner otro destino barcelona por ejemplo martes 1 no bueno nos vamos a ir hoy nos vamos a ir el 30 bueno hoy no nos va a dejar pues el 1 y vamos a volver el 5 vale un joven para tardar un poco en cada vez aquí nos sale un montón vale 7 horas 8 horas vale pues podemos decir el más rápido pues nos va a decir a las 11 y cuarto a las 6 estamos 7 horas y 20 serían los más rápido vale este está completo y también podemos filtrar aquí como veis hay un montón vale por el más barato en la pestañita de arriba vale pues es el mismo 33 con 48 y por hora de salida pues si queremos salir a las 8 de la mañana y llegar a las 3 pues dependiendo vale y el más económico pues sería salir a las 11 y llegar a las 6 pues al más rápido sería salir a las 11 y cuarto y llegar a las 6 vale tenemos esas opciones como veis para barcelona hay más vale se puede volver en vez del 5 o el 4 por ejemplo a ver que otras opciones nos salen tarda un pelín cargar vale pues mira el mismo precio más rápido pues el mismo vale es el mismo precio pero bueno que se puede variar con con el día de irnos y el día de volver por si acaso en ocasiones pues como miramos con los vuelos que hay ocasiones que te sale más barato viajar un día antes y volverte un día antes o al revés vale así que bueno esta sería la aplicación de ASSA como veis es mucho más sencilla que buscarlo en el ordenador y está bastante completa simplemente seleccionar bueno esto nos lo he dicho como hemos puesto todas las estaciones vale de madrid y todas las de barcelona pues una vez que seleccionas uno aquí te dice la ida desde avenida de américa y llevas a barcelona este desde la 34 debajo de la hora veis que pone madrid inter avenida américa madrid inter avenida américa aeropuerto madrid baraja aeropuerto madrid baraja salas 10 y media madrid estación sur madrid estación sur avenida de américa vale dependiendo de lo que queramos y la vuelta igual te dice barcelona estación norte estación norte estación norte no hay más vale solo desde la estación norte pero que justo debajo de la hora que sepáis que es desde donde sale tanto desde madrid como luego la vuelta desde barcelona sabes en caso de que haya como madrid porque tenemos avenida américa estación sur el aeropuerto y demás pues debajo que informa desde donde salimos vale para que lo para que lo sepáis bueno esta sería la aplicación de asla ahora vamos a ver renfe creo que funciona bastante mal mal pero bueno arriba a la izquierda tenemos para conectarnos usar y contraseña o registrarse en nombre primer apellido segundo apellido dni o pasaporte o ni dni pasaporte ni teléfono le das a continuar nos pedirá otros datos y estaríamos registrar vale de momento yo no me voy a registrar porque no lo necesitamos que tenemos el menú es mucho más intuitivo horarios y compras asociar billete pago con el móvil mis viajes tarjeta renfe abono renfe viajes puntualidad de los trenes configuración renfe horarios renfe cercanías y play renfe vale para pagar como por ejemplo horario tenemos ahora y compra cambiar o anular horario desde Madrid a Barcelona un adulto cero niños ida y vuelta por ejemplo en el mismo día vale que no fuéramos por bueno vamos a ponerlo el 30 vale y fecha vuelta igual continuar de carga los trenes vale pues aquí tenemos que salimos a las doce y media es el ave y llegamos a Barcelona a las tres y media y da y vuelta por 87 euros vale o sea no al revés salimos de Madrid a las doce vale pues imagínate ida y vuelta vale pues seleccionar ya la opción Barcelona a las dos Madrid a las cinco y diez vale pues aquí pondríamos usuario y contraseña nos conectamos y automáticamente tendremos metido método de pago nos pedirá una tarjeta de crédito de crédito de débito y sacamos los los billetes vale vale tenemos todas estas opciones vale esta es la salida vale por san Madrid a las doce y media y la vuelta vale pues podemos salir por ejemplo imaginaros que nos vamos por tema de trabajo pues a las siete de la tarde vale y llegamos a Madrid a las diez pues ya nos pediría el correo y demás y nos diría cuánto vale por ejemplo si nos da un poco igual a las ocho es un poco más barato vale y y ya estaría vale perdonad que ha saltado notificación bueno luego aquí en caso de que tengamos cuenta y demás podemos cambiar los horarios vale en caso de que hayamos comprado unos billetes y necesitemos cambiar la hora o anularlo vale para eso tenemos que está registrado asociar billetes igual tenemos que estar registrados para con el móvil igual tarjeta renfe vale para todos nos hace estar registrados vale y aquí tenemos configuración mostrar billetes anulados o no y el idioma vale pues en caso de que os salgan otro idioma en configuración podemos podemos cambiarlo esto de player play renfe directamente te va aquí que es como una vez que está registrado por para en el viaje que puedas ver pues pelis y diversas cosas por ejemplo aquí tenemos pelis cines series infantil programas y demás vale pues como la aplicación que muchas veces tienen los vuelos pero lo tenemos entre que también vale esta sería la aplicación de renfe como veis también mucho más fácil es siempre las aplicaciones que al final hacerlo desde la web pero como siempre os digo desde la tablet quizás también es más es más fácil porque se ve más grande lo iremos viendo que cada uno vaya cogiendo pues donde le resulta más fácil y donde les resulta más más cómodo hacerlo vale vamos a ver la de mt madrid vale quiere enviarte notificaciones no permitir vale bueno te dice que tienes atajos y demás vale aquí para las puedes añadir paradas favoritas vale pues si es la misma que tuya escaneas el lo que te dice aquí añade tus paradas favoritas desde el buscador localizado posición escanea el culo el código qr de las marquesinas hablando el código qr también os tengo que decir cómo se escanean los códigos qr yo desde el móvil hacemos un pequeño inciso desde iphone si desplegamos donde la batería y el 4g para abajo tengo esta aplicación vale que me escanea el código qr iphone la trae la trae de serie vale pero bueno os diré cuáles son las aplicaciones para android el próximo día que android sí que hay que descargársela vale aquí tenemos paradas arriba podemos poner el código de parada vale si no lo sabemos escribes el código y te dice que nos ha encontrado vale bueno por lo menos inventado por poner arriba el código de parada paradas favoritas lugares favoritos o rutas vale en código de parada pues lo tenemos en lo que ponen las marquesinas de los autobuses encima vale aquí tenemos mapa de paradas te dice que si quieres permitir que acceda tu ubicación al usarse la aplicación si vale y aquí por ejemplo pues está en mi calle pues imagínate que me interesa esta línea 137 o esta vez la 42 pues le das y para que lo comprobéis este que va joaquín lorenzo venía la ilustración y demás tenemos el 42 64 y n 20 vale n 20 es el nocturno este que va a peña grande el siguiente viene en un minuto y el siguiente en 11 el 64 que va pitis el siguiente en 7 y el siguiente en 18 vale podemos ir actualizando este el n 20 como es de nocturno no va a salir y veis ya ha bajado el 64 6 minutos vale y si esta parada es la que usamos le damos aquí la de esa favorito y por ejemplo con escasa vale te hemos añadido tu parada y ahora cuando te vayas a favoritos en paradas directamente vas a tener la de tu casa y es simplemente pulsa y ves ahí te dice dos flechitas en el 42 que es que está entrando a la parada que es una forma bastante cómoda de por lo común mirar tenemos que el autobús en 10 minutos venga cuánto tarda vale voy bajando le quedan 15 minutos venga pues bajo en 5 y no estoy ahora sobre todo con el frío no estamos esperando hasta que venga el siguiente bus lo podemos ver desde la aplicación del móvil y si ves el número de paradas 38 21 en todas las marquesinas de todas las paradas están pues que nos pilla en moncloa que nos pilla en gran villa que nos pilla en algún lado que queremos saber cuánto tarda el bus y podemos ir a casa en el 137 en el 64 y en el 42 pues es una forma de si esa parada tiene esas tres paradas o no sabemos el número de tres paradas comprobar cuál tarda menos y decimos venga vale pues no volvemos en este vale y lo podemos hacer ya te digo en todos en todos los lugares estos son de mi zona pues yo puedo hacer el mapa más pequeñito juntando los dedos y por ejemplo de esa de la villa mira pues en la universidad imagínate que este es el que nos trae a casa vale pues le pulsas y ya sabes lo que tarda a moncloa 8 minutos y demás pues es como una forma de saber el tiempo que van a tardar los autobuses estemos donde estemos y ahorrarnos tiempo porque lo que os digo estamos por el centro venga tal ya es tarde a ver lo que le queda el bus venga 20 minutos vale pues voy a mirar este par de tiendas que quedan 20 minutos vas comprobándolo y cuando vaya a venir dice venga a la me voy a la parada que ya viene el autobús vale es así de sencilla para ésta no hace falta ni estar registrado ni nada vale cuando le damos arriba a la estrellita arriba veis que pone detalles de parada les acaba de eliminar de favoritos a la derecha me pone una estrellita y al lado como las flechitas las flechitas es para recargar vale y la estrellita es para añadirlo a favoritos vale es la estrellita que veis que ahora se ilumina se rellena que eso es que se ha añadido nos va a aparecer aquí vale podemos añadir rutas lugares y paradas vale el número de parada de ésta sería 38 21 que es la que tengo yo al lado de casa esto es sólo para mt vale autobuses y ahora aunque se nos alarga un poquito más no pasa nada vamos a ver la de transporte madrid vale aquí nos dice el tiempo de espera transporte madrid quiere enviarte notificaciones no la política de privacidad vale que tienes que marcar que has leído y continuar en esta que tenemos mt metro mapa tarjeta de transporte público cercanía e interurbanos vale pues imaginaos que en vez de tener la de la mt aunque funciona bastante mejor aquí tenemos como todas en una si yo le doy a mt no sabes el código de la parada busca por línea o por mapa vale aquí arriba debajo de mis paradas pone código de parada si no lo sabemos vale como buscar por línea o por mapa si le das a permitir al usarse la ubicación y aquí pues se podría buscar aquí veis ves aquí salen todas pues imaginaros que la mía es esta vale pues simplemente le das y te dice o está le das que está en la misma de antes el 64 un minuto y el que va a pitis y el 42 5 minutos si le das al corazoncito arriba a la derecha el corazoncito te lo guarda como favoritos aquí es para recargar y aquí es para ver el mapa vale tenemos los tres botoncitos en mapa aquí amplías con los dos dedos haciéndolo grande y no salen todas igual los vas a que hay que ampliar un poco más vale metro vale pues aquí tenemos que escribir el nombre de la parada por ejemplo a mí más cercana es peña grande a estadio metro por y cuesta no te dice que el próximo es en seis minutos y el siguiente en 12 y a pitis en 7 y el siguiente en 13 vale igual lo puedes añadir arriba lo correcto el tiempo real el iconito al lado que es como un mapa es para ver las paradas cercanas a la zona las flechitas para recargar vale y el corazón para añadir a favoritos para que en vez de esta queremos ir a en moncloa a coger uno de villa verde por cuatro minutos 7 y 10 el otro está entrando 4 y 12 vale pues ahí aquí escribiríamos el nombre de la parada buscaríamos van en orden alfabético en orden alfabético vale el mapa ampliamos qué sería para ver el mapa de dónde por qué zona estamos vale tarjeta de transporte vale aquí puedes poner el número y te informan por lo que te dice aquí te notificaremos cuando vaya a caducar que es también bastante interesante aunque por norma general sabemos que dura un mes pero bueno pues si algunos somos unos despistados y no se nos lo olvida te dice el número que tienes que poner en el verde el que está en verde de la tarjeta y en el otro el que está en rojo vale te lo marca arriba en la foto de arriba al lado de la chica en verde esos tres números serían los que van en la pestaña verde y en rojo los que van en rojo obviamente no de esta foto de nuestra tarjeta de transporte vale que bueno es una forma de tenerlo y de tener un nuevo controlado para ver cercanías también podemos mirar lo que tarda aquí igual escribe el nombre pues por ejemplo pittis vale te dice por madrid príncipe pío dos minutos alcalá de henares aranjuez el escorial cc y guadalajara pues te dice a las horas pues el de madrid príncipe pío el c7 dos minutos en la alcalá de henares en el anden 2 11 51 beige te pone los andenes vale aranjuez a las 11 57 te dice una hora intuitiva no va a ser seguramente clavado pero para que te hagas una orientación si ves que uno sale a menos 10 pues intentas estar a menos cuarto y sabes que a menos 10 menos 5 va a salir el cercanías y interurbano vale pues igual podemos buscarlo por código de parada por mapa o por línea vale pues por ejemplo al 151 a donde queremos ir alcovendas o plaza castilla alcovendas te dice aquí todos los que hay vale le pulsas a uno y te dice pues este te tarda 29 minutos el siguiente 36 el siguiente 41 dependiendo el que pulses va a tardar más o menos pues aquí tenemos un montón 5 minutos 88 15 vale que tanto cuánto nos tardan así que bueno esta ha sido la clase hoy esta aplicación es bastante completa por lo menos lo del autobús sabes que es la misma que la mt pero bueno puedes tener esta si quieres perdonad que creo que se me han conectado los cascos y no sé si se ha dejado de escuchar podemos tener la de la mt si queremos buscar solo solo autobuses y la de transporte madrid si queremos mirar todas las demás opciones así que nada espero que os haya gustado la clase nos vemos en la siguiente sesión un abrazo